Hola Mirinda Lovers, ¿os ha pasado alguna vez que queréis empezar a adoptar hábitos de vida más saludables? Pero no sabéis por dónde empezar. Para eso quiero que me acompañéis hoy con mi maravillosa Diet Box. Se trata de una cajita de suscripción mensual que cuesta 15,99€, aunque la primera tiene un descuento de 4€. Tenéis 5 variedades clásicas, sin gluten, sin lactosa, vegana y vegetariana. Por sólo 15,99€ podéis recibir en vuestra casa hasta 12 productos saludables. Dejémonos de rodeos y vamos a ver lo que trae. Para empezar, encontramos un folleto con el detalle de todos los productos y su precio. Ya estoy viendo una cosa que me encanta, varias, me gusta, tengo que deciros que me gusta mucho la cajita. Batido de chocolate de proteínas de Arla, 50% menos de azúcar y sin lactosa. American Cookies sin azúcar añadido. Kimchi original de Corea. Barrita Bekind de mantequilla de cacahuete. Kombucha Whiteberry. Gummies de Balasensi antiestrés. Con ashwagandha, melisa y ginseng. Muestras sin valor comercial, entre las que tenemos hidratante de Tractopon. Crema de Bayu para las varices. Crema dental. Gel y shampoo. Y una muestra de la famosa shakepong que dice en las malas lenguas que es el secreto de la juventud de la... Un shaker de Itzy y un Itzy Meal para utilizar en ese shaker. Con sabor a canela. Consigue tu primera cajita con un descuento de 4 euros en el link que te dejo en mi perfil. Y en 24-72 horas la tienes en tu casa.